En esta lección vas a aprender cómo crear un menú contextual, es decir, un menú que aparece en determinado control cuando damos el botón derecho del mouse. También veremos cómo podemos asignar ese menú a un control en particular y la creación de los handlers propios de ese menú. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a continuar viendo la forma como podemos trabajar con los menús. Realmente esto es muy sencillo y ahora vamos a crear lo que se conoce como un menú contextual. ¿Qué es un menú contextual? Pues simplemente es cuando nos colocamos sobre determinado control y damos botón derecho con el mouse y nos aparece un pequeño menú. Por ejemplo, yo estoy aquí en el editor, entonces me puedo colocar sobre la forma, doy clic con el botón derecho y me está apareciendo este pequeño menú. Este menú que me apareció es lo que conocemos como un menú contextual, que no es lo mismo que el menú que hemos estado trabajando como el que tenemos aquí en la parte de arriba. Entonces, ahora vamos a aprender a llevar a cabo eso. Vamos a crear nuestros propios menús contextuales. Nosotros podemos crear tantos menús contextuales como hagan falta. Realmente podemos tener diferentes menús corriendo en la misma aplicación. Entonces, bueno, vamos a llevar a cabo la creación de esto haciendo algo muy sencillo. Vamos a crear un pequeño menú contextual para el textbox que tenemos acá, es decir, nuestro textbox TXTA. Y lo que va a hacer ese menú contextual es darnos dos opciones. Una de las opciones va a ser limpiar los contenidos del textbox. Como estamos con una calculadora pequeña, el limpiar los contenidos va a equivaler a colocar un cero. Y la otra opción va a ser que coloque un número aleatorio adentro del textbox A. Eso es lo que vamos a realizar. Entonces, empezamos buscando, en primer lugar, el control que nos hace falta. El control que vamos a estar usando es este de acá, que se llama Context Menu Strip. Aquí lo tenemos. Y bueno, voy a tomar este control y lo voy a arrastrar a esta sección. Si se fijan en esta sección, estamos teniendo los diferentes menús. Y también, posteriormente, veremos que en esta sección del editor aparecen también aquellos controles que no tengan directamente un desplegado. Ahora, no se preocupen porque les aparezca el menú contextual acá. Ahora, realmente, no se va a encimar con lo que ya tienen del otro menú o los controles que estaban acá. Simplemente es para tener un área de edición y ahí es donde aparece. Bueno, vamos a colocar entonces... Entonces, borrar. ¿Para qué? Para que nos indique que este elemento de menú es el que nos va a llevar a borrar. Y más abajo, aquí vamos a poner aleatorio. Para que este menú sea el que nos cree el número aleatorio. Ahora, al igual que el trabajo con los otros menús, si nosotros damos doble clic en el elemento de menú, pues nos crea automáticamente el handler correspondiente donde podemos nosotros colocar el código que nos interesa. Bueno, antes de eso, quiero que hagamos otra cosa. Vean, cuando salgo de la edición, desaparece ya nuestro urbaca y si quiero volver a trabajar con él, simplemente le doy clic y me aparece nuevamente. Ahora, este menú se está llamando ContextMenuStrip1. Y le voy a cambiar el nombre, le vamos a poner C de ContextMenu y va a hacer el ContextMenu de TextBox A. Para que podamos nosotros distinguir y manejarlo fácilmente. Bueno, entonces, como les comentaba antes de colocar ese código, yo necesito ligar de alguna manera este menú contextual con el control que me interesa que lo tenga. Entonces, voy a seleccionar el TextBox A, que es el control que me interesa que lo tenga. Y de este TextBox A, voy a buscar una propiedad. Y es esta propiedad, ContextMenuStrip, esta que tenemos acá. Ahora, aquí nos está apareciendo el valor de None. ¿Por qué? Porque no tiene ningún menú contextual asociado. Entonces, vamos a dar clic y si yo tuviera más menús contextuales, entonces me aparecería la lista de todos los menús contextuales y seleccionaría cuál es el que corresponde a ese control. Entonces, nosotros creamos el ContextMenu TextBox A, que es este de acá. Entonces, vamos a darle clic para que ya quede asociado. Vean, ya está asociado. Bueno, voy a llevar a cabo la ejecución. Simplemente para probar que está funcionando la interfase correctamente. Bueno, acá lo tenemos. Ahora, si yo me coloco sobre el TextBox A y doy botón derecho, aparece el menú contextual que nosotros acabamos de crear. Sin embargo, si me coloco en el TextBox B y doy control derecho, aparece el menú contextual de default. Aquí ya hemos probado que efectivamente le hemos colocado solamente a uno de ellos el menú contextual. Muy bien, entonces ahora sí vamos a colocar el código y para eso seleccionamos el menú contextual y vamos a hacer los handlers. Entonces, procedemos a crear el primer handler que va a ser para borrar. Damos doble clic en borrar. Aquí tenemos ya el código del handler y esto va a ser muy sencillo. El de borrar simplemente nos va a colocar un cero en ese TextBox. El TextBox es el TextBox A. Entonces, tenemos txta.txt va a ser igual. Recuerden que Text guarda un string, guarda una cadena. Entonces, pongo el cero no como valor numérico, sino como cadena. Aquí está, perfecto. Regresamos al editor y ahora vamos a crear el de aleatorio. Bueno, para aleatorio primero tenemos que crear un objeto de tipo random. Entonces, vamos a poner random rnd va a ser igual a new de random. Y ponemos, estamos trabajando con números enteros para colocar un valor aleatorio. Entonces, vamos a poner int valor va a ser igual a rnd.next Y vamos a colocar aquí el rango y vamos a ponerle que vaya de cero así en el rango. Y posteriormente simplemente hacemos txta.txt va a ser igual a valor.toString. Entonces, crea un número aleatorio y ese número aleatorio es colocado en la propiedad de text del TextBox A. Ok, perfecto. Vamos a probar a ver si esto funciona correctamente. Entonces, control F5. Aquí lo tenemos. Doy clic derecho. Aparece el menú contextual. Doy borrar y ahí está el cero. Ahora le doy aleatorio. Y me apareció un número aleatorio. Si vuelvo a dar aleatorio, pues bueno, me aparece otro. Y así sucesivamente. Pero vean que no me está apareciendo nada acá. Aquí no me aparece nada. ¿Por qué? Porque no hemos creado un menú contextual para esto. El menú contextual se puede crear para cualquier control que tenga la propiedad que ya hemos visto. Esta propiedad de contextMenuStrip. Entonces, si el control lo tiene, aparece. Digamos, si yo selecciono la etiqueta, tiene contextMenuStrip. Y le podemos crear también su menú contextual. Si yo selecciono la forma como tal, vamos a subir. Y también a la forma yo le puedo crear su menú contextual. Es decir, un menú contextual propio para la forma. Entonces, si el control tiene contextMenuStrip, se puede llevar a cabo la asignación de un menú contextual. Y puedo tener, bueno, más de un menú contextual en mi aplicación.